Bienvenidos a Piano Escritura y Música y bienvenidos a uno de los videos finales sobre este gran curso para tecladistas principiantes. Si te has perdido alguna de las clases o quieres acceder al curso de manera gratuita, déjame en los comentarios y con gusto te estaré ayudando. Este recurso es un puente o una modulación que se emplea para tocar canciones cuya progresión es muy corta, por lo cual se empieza y se termina rápido, no sucede así con canciones que tienen en su formación varias estrofas, coros, precoros y estribillos. Esto hace que la canción sea tan compleja o tan completa que podamos tocarla y no necesitemos de este recurso, pero pasa diferente con canciones que comienzan y terminan muy rápido y por esa razón debemos entonces de tocarla en otra escala para mirarla, para estructurarla desde otro plano y que suene bien. Pasa así entonces con la canción para que podamos entenderla. Te alabo hoy Jesús, te alabo hoy, te doy las gracias por la nueva vida a ti. La estoy tocando de manera muy simple para que la puedan entender. Porque has perdonado mis pecados por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Y miramos como la canción termina muy rápido, entonces se hace necesario tocarla desde la otra escala. Te alabo hoy. Y ya empezarla a mirar. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Bueno, importante esta parte para que podamos tocar o hacer un puente para conectar ambas canciones o la misma canción en ambas tonalidades. Importante entonces están los grados 4 y 5 de la escala a la cual voy a pasar a tocar. En este caso entonces serían los grados 4 y 5 de la escala de Re Mayor. Importante tener en cuenta a escala de Do Mayor. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. La escala de Re Mayor está formada por Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido y Re. Si tenemos en cuenta eso entonces el cuarto grado de la escala de Re sería Sol y el quinto grado sería La. Entonces vamos aquí, finalización de la canción de Te alabo hoy en Do Mayor. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Entonces aquí hacemos para que se comprenda. Do, Sol, que es el cuarto grado de la escala de Re con bajo en La. Y La, que es el quinto grado con bajo en Do sostenido. Entonces. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Y aquí empezamos entonces. Sol. Y. Te doy las gracias por la nueva vida. Y así podemos implementar ese recurso. Espero que les sirva.